Música Francisca Viveros Barradas, la cantante conocida como Paquita la del Barrio, después de cantar Rata de Dos Patas, se registró como precandidata del Partido Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el Distrito de Misántala, en Veracruz, México. Yo no busco nada, estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo solo sé que hay personas detrás de mí que son las que me van a enseñar cómo manejarme en este asunto, dijo Paquita la del Barrio, que hoy tiene 73 años. Información que vertió a los medios locales. La historia de Paquita es bien singular. Solo cursó la primaria, a los 16 años comenzó a trabajar en el registro civil de su pueblo, donde conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo, tesorero de la presidencia municipal. Aunque era 30 años mayor, contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos. Tiempo después, descubrió que era un hombre casado y que tenía otra familia. Frustrada y cansada de la vida que llevaba con su marido, Paquita la del Barrio lo abandonó y dejó encargados a sus hijos con su madre para seguir su sueño de ser cantante en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más cada sábado a las 7 de la noche tv en city b martillo y clavo puntocom presentan en vivo de frente a la opinión pública un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en américa y el mundo son 60 minutos con bolívar balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de new york comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser o el Gracias por ver el video.